Bienvenidos al canal nuevamente, como verán, este, estamos en la casa abandonada, y pues, soy Yolai, lo admito, no vengo solo, vengo con un compa. Amigos, este, los de aquí tres en el canal, pues, espero que nos vaya bien, porque, porque la verdad, sí, sí, está un poquito pesado, yo también traigo mi celular, pues, también lo tengo a linterna, porque, la verdad, sí, sí. Mamón. Sí, 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 se escucha algo de, pues, esperemos y que no, que no se nos aparezca algo, porque, pues, dicen que en esta casa abandonada se, o sea, ¿cómo se llama? Se abogó una niña. No, 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 no. ¿Viste cómo se cerró la puerta? Sí, güey. Güey, ya estaba al lado de, ah, güey. Chicos, no, no, chicos, este, pues, como verán, ahorita escuchamos algo, la verdad, no sé si escucharon ustedes, este, déjenmelo en los comentarios, por favor, porque ahorita nosotros escuchamos algo. La verdad, escuchamos algo y, pero, pues, estoy escuchando. ¿Escuchaste eso? Sí. Ah, no, 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 no seas mamón. Acabo de ver algo. No seas mamón. ¿Qué pedo? ¿Qué viste? Un, como, un, 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 así, como, por aquí. Sí, por aquí. Así, así, así. Cállate, cállate. Todo el mundo se contó. Por favor, de verdad, de verdad, díganme en los comentarios si escucharon algo, porque nosotros no estamos escuchando, o sea, está clarito, clarito. Se escucha como. Ala. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, la verdad, pero, pues, vamos allá, porque, ¿por qué? Porque yo, 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 yo me identifico como todo un hombre, este, no, pero, si se preguntarán, ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues, se nos pegó la loquera de subir este video, y, la verdad, pues, ahorita, hace unos momentos, estuvimos escuchando algo, y, según. Como verán, dice, que la niña, así, aquí, verán, supuestamente, dicen que se ahorcó aquí, estamos en un barrio, que se ahorcó aquí. Aquí, que, sus papás se encuentran colgada, la quitaron, llevaron al quirófano, a verlos, a ver, saben, ahí, que se pa la ola. ¡Cállate, cállate, cállate! De hecho, no me lo crea Pero ahorita en el cuarto donde estamos Se está escuchando lamentos ¡Mata madre! ¡Wey! ¿Qué fue eso? ¡Hola! ¡Pero caos! ¡Pendejo! ¡Nos asustaste cabrón! ¡Cacaron! ¡Sí te caos wey! ¡Neta! ¡Dime la neta wey! ¡Wey! ¡Qué culo neres wey! ¿Para qué nos maniquees sin zarra? Pues se preguntarán quién es él Es que... Bueno, él es... Se llama Julián A él lo invitamos a hacer esta broma Bueno, a hacer este... ¿Escucharon eso? Bueno, lo invitamos a ver este video Y por eso pues... Por eso este video... ¿Cómo les diré más bien? Este video Nosotros lo invitamos a él Lo invitamos a muchos Invitamos a muchos Pero nada más Se podría decir que lo dejaron a él A mí ¿Qué pasó? Es que... Bueno, el chiste es que sí lo dejaron últimamente Y nos asustó Nos dio un susto Porque la puerta donde estamos Si se ven Es esta Esta es la puerta Y pues aquí es donde puede entrar De hecho, la verdad Yo estoy muy asustado ahorita Aunque tal vez me vea muy tranquilo Pero la verdad estoy muy asustado Porque... Ahorita no sé si escuchan Pero... Eso en realidad Esto se escucha como si... Güey, vámonos de aquí Vámonos Yo no aguanto No sé si es llorón Miren Tengo... Bueno, pero... Hemos escuchado muchos ruidos Y también... También... ¿Qué tengo que decir? Ah... Esta casa Tiene dos habitaciones Ahorita estábamos en Habitación 1 Y esta es la 2 También es decir Que está ahí Se va de madrugada De hecho, es como las 3 de la mañana ¿No? Sí, pues... De hecho, yo... Mi mamá Obviamente que si le decía eso No me iba a dejar venir Pero le dije que me iba a quedar... Díganme si están escuchando eso Algo Por cierto Les dejo un link Al video que le hice la broma a mi jefa ¿Cómo en chico? Sí, sí Este... Bueno, usted, pues... No sé si escucharon eso ahorita Pero... Obviamente que se decía a mi mamá Que iba a estar con... Que iba a estar con mi... Que iba a hacer esto No me iba a dejar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso a las 3 de la mañana Pasó algo detrás de ti Pasó algo detrás de ti Así, mira Pasó como que Ey, nomás usted es bien No, te lo juro Te lo juro Ey, güey Acaba de pasar otra vez Güey No, güey No Uy, ¿por qué lloras? Tranquilo, cargando Tranquilo Tranquilo Entonces, mis chicos Pues... Pues como les decía Hasta aquí vamos a dejar el video Nos rendimos Entonces Nos vemos hasta la próxima Chao Chao